Ahora que siento que ya estoy cansado, que me estoy muriendo y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches, estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no existan ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón, amaría toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero, y no es de risa ni del corazón, es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas y escribes la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista ninguna razón de alguna confusión A Asunción le dejo aquí mi corazón, a María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción, a Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel eticia todas mis caricias, y a la cruel amparo nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas honriendo Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé, y vas a dejarlas a todas contentas Y voy a dejarlas a todas contentas, con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas gozando, con el testamento que ahora formulaste Y voy a dejarlas a todas Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo, que tú eres mi todo, que sin ti me muero Calor, el que tú me das, basta tu presencia, para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte, y me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también, que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres, y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir, si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo, que tú eres mi todo, que sin ti me muero Calor, el que tú me das, basta tu presencia, para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte, de amarte, ni me cansaría de besarte y besarte Pues si tú lo sabes también, que eres mi consentida Y si tú me quieres, me quieres, y si tú te sientes feliz, tan feliz Pues qué más podría pedir, si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Mujer de mis ensueños Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disfrutar Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo presiónza morena Que ya me quiero casar Contigo presiónza mi negra Que ya me quiero casar Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida en el cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo morena preciosa Que ya me quiero casar Contigo mi negra morena Contigo mi negra que ya me quiero casar 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 Donde paseábamos El cuerpo de las caricias Y de los besos que allí nos dábamos Siempre que pienso En las promesas que nos hacíamos Mientras tanta nostalgia Y yo no entiendo por qué te has ido ¿Por qué te has ido, mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando ¿Qué te has ido, mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas a ti? ¿Qué te hiciste, mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando ¿Qué te hiciste, mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas a ti? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? Hoy abogado quiero que me escuches Estoy acabado Y es de tanto amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no existan Ninguna razón De alguna confusión Asunción Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia Todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas gozando Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y que me muero Y no es de risa Ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas Y a la vez comprendas Y escribe la herencia Que voy a dejar Claro los nombres Para que no exista Ninguna razón De alguna confusión Asunción le dejo Aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos Para Concepción A Teresa toda, todas mis tristezas A la fiel Leticia Todas mis caricias Y a la cruela Amparo nada Coro y fiel Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas sonriendo Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas gozando Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas contentas Y es mi testamento Que ahora formulé Y vas a dejarlas A todas gozando Y voy a dejarlas Y voy a dejarlas A todas contentas Con el testamento Que ahora formulaste Y voy a dejarlas A todas gozando Con el testamento Que ahora formulaste Y voy a dejarlas Amor Sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso De amarte, de amarte Y me cansaría De besarte y besarte Pues si tú lo sabes También Que eres mi consentida Y si tú me quieres Me quieres Y si tú te sientes Feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Mujer mi consentida Que tú eres mi amor Que tú eres mi todo Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor 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 El que tú me das Pasa tu presencia Para poder sentir Y yo no me canso De amarte, de amarte Y me cansaría De besarte y besarte Pues si tú lo sabes También Que eres mi consentida Y si tú me quieres Me quieres Y si tú te sientes Feliz Tan feliz Pues qué más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disfrutar Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo preciosa mi negra Que ya me quiero casar Con esta cara preciosa De esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida en el cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo morena preciosa Que ya me quiero casar Contigo mi negra morena Que ya me quiero casar Tienes pequeños los lugares Donde pasábamos Encuentro de las caricias Y de los besos que allí nos dábamos Siempre que pienso en las promesas Que nos hacíamos Mientras tanta nostalgia Y yo no entiendo por qué te has ido ¿Qué te dijiste mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando ¿Qué te has ido mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas a ti? ¿Qué te dijiste mujer? Si sabes que yo te quiero Si sabes que yo te quiero Y aún te sigo esperando ¿Qué te dijiste mujer? ¿Qué daño te hice yo? ¿Qué daño te hice yo? ¿Por qué me pagas a ti? Ahora que siento que ya estoy cansado Quiero que me estoy muriendo Y estoy preocupado Oye abogado quiero que me escuches Estoy acabado y es de tanto amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y que me muero Y no es de risa ni del corazón Es de puro amor Quiero que entiendas y a la vez comprendas Y escribe la herencia que voy a dejar Claro los nombres para que no exista Ninguna razón de alguna confusión Asunción le dejo aquí mi corazón A María toda, toda mi alegría Un millón de abrazos para Concepción A Teresa toda, toda mi tristeza A la fiel Leticia todas mis caricias Y a la cruel amparo Nada por infiel Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas contentas Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas sonriendo Y es mi testamento que ahora formulé Y vas a dejarlas a todas gozando Y vas a dejarlas a todas gozando Y voy a dejarlas a todas contentas Con el testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas gozando Con el testamento que ahora formulé Y voy a dejarlas a todas 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 Amor, sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte De amarte Y me cansaría de besarte Y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres Me quieres Y si tú te sientes feliz Tan feliz Pues que más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Amor Amor Sabes que te quiero Que tú eres mi todo Que sin ti me muero Calor El que tú me das Basta tu presencia Para poder sentirlo Y yo no me canso de amarte De amarte Y me cansaría de besarte Y besarte Pues si tú lo sabes también Que eres mi consentida Y si tú me quieres Me quieres Y si tú te sientes feliz Tan feliz Pues que más podría pedir Si ya no tengo todo Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Mujer de mis ensueños Todo para mí Tu figura preciosa Todo para mí Mujer mi consentida Todo para mí Todas las cosas bonitas Con las que siempre he soñado Ha sido cuando me miras Ha sido cuando me besas Ha sido cuando me abrazas Me siento tan infeliz De pensar en que algún día Este amor pueda acabar Pero es por lo que te quiero Y me siento tan dichoso Que me vas a disculpar Con esta cara preciosa Con esta cara preciosa Y esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo cariño de mi alma Que ya me quiero casar Contigo presiónza morena Que ya me quiero casar Contigo presiónza mi negra Que ya me quiero casar Con esta cara preciosa De esta boca deliciosa Y tu coqueto mirar Me siento tan orgulloso Pero a veces tan celoso Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo preciosa morena Que ya me quiero casar Contigo mi vida en el cielo Que ya me quiero casar Contigo cariño, cariño Que ya me quiero casar Contigo morena preciosa Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma Que ya me quiero casar Contigo mi negra de mi alma 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.